Perfecto, pues ha sido un placer, Francisca, saludos a Hugo también y os envío este slide ahora mismo antes de olvidarlo. Un placer. Gracias hasta a vosotros. Vosotros también llevarlo bien, esto es... estamos a salvo, no estamos encerrados, estamos bien. Muy bien, venía un placer, un saludo, hasta pronto, adiós. Chao.